Música Ve las pirámides de Egipto Ve la alhambra al despertar Pero recuerda que yo existo Y que te espero aquí Ve los mercados de Argelia De Granada su belleza sin igual Pero recuerda que yo existo Y que te espero aquí Pero recuerda que yo existo Y que te espero aquí Que sin ti estoy muy solo Que es posible también tú Procuremos que no muera todo Vivamos en un mundo azul Vuela al cielo en avión de rey Ve la jungla después de llover Y en tus sueños pido que recuerdes Que te espero siempre aquí Ve las pirámides de Egipto Ve la alhambra al despertar Pero recuerda que yo existo Y que te espero aquí Ve los mercados de Argelia De Granada su belleza sin igual Pero recuerda que yo existo Pero recuerda que yo existo Y que te espero aquí Pero recuerda que yo existo Que te espero siempre aquí ¡Gracias!